Chicos, vamos a iniciar con la primera nota que de verdad a mí me ha dejado impactada Y es que hay por ahí chambrecitos que dicen de que Daddy Yankee Impactante, literal No, ya me dio risa Hay chambrecitos por ahí que dicen que Daddy Yankee puede estar en movimientos de divorcio después de 30 años de matrimonio Tenemos una nota donde explicamos todo, así que la vamos a ver y luego venimos comentando un poquito sobre eso Daddy Yankee ha sido noticia por el posible divorcio de Miredis González, con quien lleva 30 años de casado Las alarmas de que algo está pasando en su relación se encendieron Luego de que el intérprete de Lo que pasó pasó, la dejó de seguir en las redes sociales Sin embargo, los rumores han cobrado más fuerza por las recientes publicaciones de González En tono de reproche, la esposa del cantante publicó en sus historias de Instagram el siguiente mensaje En mi currículum voy a poner experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas No se trata de quien es bueno en tu cara, sino quien es leal a tus espaldas, afirmó la famosa Como resultado de estas publicaciones, algunos usuarios apuntan que estas serían las primeras señales de su separación y divorcio Ay, pero esto era de sospechar, esto ya era obvio O sea, después de 30 años de casados, el hombre viajando por todo el mundo, siendo pionero de reggaetón O sea, ¿ustedes creen que no tenía fila de mujeres? Hasta ella contó una vez la experiencia que estaban los dos juntos en una habitación Se habían quedado juntos durante la gira Y una chica había llegado a estarle tocando durante toda la noche con un arreglo de flores a él Yo lo que pienso es que ahora que él se ha retirado de la música y tiene más tiempo libre Quizás se dieron a conocer más cosas o ella pudo darse cuenta de más cosas Ahora que él no pasa tan lejos o tan ocupado No, pero mire, siempre han dado con él, de hecho, en las giras Todo el tiempo lo ha acompañado en redes sociales Darían que compartió hace un tiempo un video recopilatorio Donde se muestra a su esposa que siempre ha estado con él Porque ellos, desde que eran jóvenes, se conocen Cuando tenían 10 y 13 años, comenzaron su relación Lo sospechoso es que ahora, con las indirectas que ella ha puesto en sus redes sociales Sí, o sea, dejen en evidencia que ella ha descubierto algo que anda siendo Daddy Yankee Además, su hija también puso un mensaje como de decepcionada Que no quiere saber nada en este momento del mundo ni de nadie Porque aparentemente sus padres están pasando por una crisis de matrimonio 30 años que probablemente, pues, quedan en el olvido Tirados a la basura, prácticamente Miren, yo no sé si estoy pecando en decir eso, definitivamente Pero yo sí pienso que tal vez ellos tenían una relación abierta O sea, nosotros sabemos que Daddy Yankee, o sea, es Daddy Yankee, definitivamente O sea, aunque la mujer andaba en las giras Sí Se podía decir, ya vengo, voy a sonar Su escapadita Ajá Voy a ir con un productor, o sea, de verdad Voy a grabar una canción Así que yo pienso que tal vez habían llegado algún arreglo de decir Ok, cada, puedes tener como a alguien Pero que no sea sentimental Pero que no sea algo como sentimental, ¿sabes? Solo más como físico Y tal vez Daddy Yankee se enamoró de alguien, no sé Es lo que yo pienso, después de 30 años de casado es imposible de que no haya habido ahí como algún desliz Pero estoy indignada, igual que a sus seguidores Porque realmente eran considerados como una de las parejas más sólidas de la industria